El Ayuntamiento de Panferrada ha iniciado la obra de renovación de la acera de la avenida de Extremadura que estaba en muy malas condiciones debido a que las raíces de los árboles plantados en la misma la estaban levantando. Por lo tanto ha habido que retirar los árboles para hacer una acera lineal que tenga los requisitos de accesibilidad, la normativa de anchura mínima de la acera. Se está interviniendo en 200 metros con hormigón impreso desde la pista multideporte inaugurada hace pocos meses en la misma avenida. La obra se adjudicó a la empresa Gerser 51 por 48.000 euros. Y estará finalizada la obra a finales de este mes, principios del mes que viene, estará ya finalizada la obra. En la actuación se está sustituyendo también el cableado del alumbrado público afectado por los árboles. La Alcalde ha manifestado la intención del Ayuntamiento de ir dando solución a otros viales del municipio afectados por esta misma problemática.